Y desde Iztacalco nos informa Ruth Barrios, reportera de NMAS. Ruth, buenos días, adelante con tu información. Buenos días. A través de las redes sociales se nos informó un retraso en el sistema de transporte colectivo Metro, específicamente en la línea 8 que va de Constitución de 1917 a Garibaldi. Los usuarios reportaron un retraso de hasta 10 minutos y además una falla mecánica entre la estación de Coyulla y Santanita. Incluso señalaron que se percibía humo. Ya en estos momentos, a las 11 de la mañana con 8 minutos, ya vemos restablecido completamente el servicio, aunque sí, pues bastantes usuarios tuvieron que esperar a que pudiera reanudarse precisamente este servicio pues es un servicio que conecta además con muchos usuarios hacia el oriente de la Ciudad de México. Así que bueno, si usted va a utilizar esta línea ya podrá hacerlo cómodamente. ¿La información que tenemos? Pues a tomar en cuenta quien circule por esa línea. Gracias, Ruth. Gracias. 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 Gracias.